Muchas gracias. Bueno, en primer lugar creo que a estas personas han violentado la ley de política limpia porque la propia ley tiene algunas sanciones para aquellas personas que no han cumplido ese proceso de complementar cierta información. Por un lado, hay que sancionarlo desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador, seguramente con una multa, y posteriormente que cumplimenten los requisitos que les hace falta o la información, ya puedan tener el derecho de poder participar en una planilla, en un cargo de elección popular. Mientras no cumplimenten esa información, pues entonces no pueden participar en una planilla en ese cargo de elección popular. ¿Cuánto tiempo se les podría dar para que ellos subsanen esta situación y puedan participar en elecciones? Bueno, hay que darle un tiempo estipulado, unos 10 días quizás, porque el tiempo apremia, sobre todo en estos momentos, donde los partidos políticos, los movimientos tienen que apurar un poco el paso porque también tienen que hacer periodo de subsanación dentro de lo que es el Consejo Nacional Electoral. Ahora, sobre el papel de la unidad de política limpia en este momento, en el proceso en el que estamos, abogado, tomando en cuenta que no tiene presupuesto asignado todavía, ¿qué podríamos esperar de esta unidad? Bueno, el problema es que cuando, después que pasan las elecciones, siempre hay candidatos que alegan que se les ha hecho fraude. Eso va a ser normal siempre. Por tanto, creo que toda la institucionalidad debe operar de una forma integral, de una forma transparente, y el Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, debe proceder a asignarle los fondos. Pero también hay que saber o hay que entender si tiene algún sentido lo que es la unidad de política limpia porque esta unidad no tiene esa capacidad de investigar la procedencia de todos aquellos fondos de más de 3.000, 4.000 candidatos a nivel nacional. Y entonces habría que ver si esa función es sumamente elemental en este proceso electoral porque se toma que, aunque no sea tan importante o elemental para descubrir, por decir algo, la procedencia de dinero ilícito, al final, si no se le otorgan fondos en el orden internacional, siempre se le hace análisis al proceso electoral y se determina que determinada institución como política limpia no ha tenido el presupuesto y eso sirve para aumentar, digamos, la degradación o de aumentar la mala imagen que pudiesen tener los procesos electorales en Honduras.